Seguro mujer, que hoy eres feliz, que nada de ayer, hoy te hace llorar En cambio yo, no puedo decir, que soy feliz, ni que te olvide, tú con él El tiempo corre, yo te espero, pero tú con él Ya no recuerdas, mis locuras, y el amor aquel Estás tranquila, lo mereces, siempre fuiste bien Tú con él No me sorprende, sospechaba, terminar así Yo solamente, fui la excusa, para ser deber Que tú podías, si querías, vivir sin su amor Perdóname, no me di cuenta, de este juego, y me enamoré Después fue tarde, no podía, ya volver atrás Y te quería, cada día, mucho más Y te quería, cada día, mucho más Seguro mujer, que hoy eres feliz, que puedes hacer lo que quieras tú Tú con él Ya me han contado Que estás linda, mucho más Que no me odias Y preguntas, y preguntas, siempre algo de mí Al fin y al cabo, un poquito Yo hice querer Discúlpame Aquellos celos tan intensos que sentí por ti Estaba loco, así loco, por aquel amor Y al poco tiempo, para siempre, lo perdí Y al poco tiempo, para siempre Lo perdí Lo perdí Lo perdí Lo perdí Lo perdí Gracias.